Hoy empieza ya el concurso que de negros reducción Esperando, fritallando cada vez Hoy empieza la batalla, hoy empieza la pasión ¡Otra vez! Esos tipos tipos saben que el concurso comenzó Justo cuando el presidente del jurado se cogió En última pregunta se atrapa bien el de Salina Donde cualquiera puede animar el ajo a su sardina Me conozco como tú, vuelvo tu vida Porque llevo en la justicia que te vía Dice que donde conmigo yo le enseñaré La herramienta de un concurso que conozco bien Dice que arranca, llega la avalancha y llega la tele Fue la parca en su traile, que tiran su casa Y empieza el bien Llegan a mi casa, se piensan los dueños Y nosotros los prestamos Pues que todavía lo saben que cuando no llegaron Aquí estaba lo inventado Y si se pierde, te cae O el sonido se ha cortado Se ponte que siempre es culpa de los vueltos coronados Y ahora ya se empieza a llenar La radio no ha pensado en que invitar Premios patatín, premios patatán Los doctores que escriben por una experiencia Es importante en sus acompañantes Luego lo de siempre, siempre lo dejanse A las asociaciones, colectivos y animados Ya perdí la fuerza, no sé cuánto figura A las asociaciones, colectivos y animados Que yo te asunto no más que tengo A las asociaciones, colectivos y animados Y en la vida de la calle lo han visionado ¡Gracias! 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 Muy bien, sin perder. Con algo hay que hacer, habrá que pensar, si Cádiz detrás de la plata nos matamos habrá que volar. Déjalo ya, no trae el problema, trae los planos de ese al otro año y lo vamos a montar. Trae los dos, y con un león le ponlo de rueda, pa' que se quede mejor, y el otro le ve, le llama a la opa, y por arriba el brazo, con que se muera el canaé del motor. ¡Gracias! 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 Gracias.